Buenas, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien del otro lado del mundo. Acá estamos en Nueva Zelanda, una de la tarde, por empezar un vivo sobre cómo es el transporte público en este país. Tenemos una invitada que tiene más experiencia en esto y la idea de todo este video es intentar convencerlos de que sí o sí saquen su licencia y aprendan a conducir en su país y saquen la licencia de su país. Porque les va a contar ella todo lo demás. Ahí está y la vamos a invitar. ¡Hola, hola! Ahí está. Hola, Marce. ¿Cómo andamos? Ahí sí te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá esperándote para contar todo esto porque sabemos que diariamente estás sufriendo. Sí. Y bueno, mira, ya hay algunos etiquetándose entre ellos diciendo sacá tu licencia y ese es el objetivo de este video, que entiendan cómo funciona el transporte. Estamos en un país del primer mundo, pero el transporte no lo es. Algunas experiencias que yo tengo son bastante malas, pero no lo he usado tanto como para darles a ustedes una referencia. Así que la invitamos a Marce, que tiene Instagram también sobre Nueva Zelanda, así que pueden ir a seguirla. Marce, contanos dónde estás, qué haces y cuál es el problema con el transporte. Ay, bueno. Primero que todo me presento. Soy Marcela, tengo 30 años, vivo en Oakland, estoy hace 3 años en Nueva Zelanda. Y bueno, yo cometí el error, que espero que ustedes no cometan, de venirme a Nueva Zelanda sin licencia de conducción. La verdad es que mucha gente te dice como, oye, en verdad no te preocupes que en Nueva Zelanda hay transporte público y es muy bueno. Y la verdad es que no es malo, pero no todo Nueva Zelanda tiene transporte público, solamente las ciudades más grandes. Entonces, si tú no te vas a quedar en Oakland, si no te vas a quedar en Wellington, vas a tener graves problemas. Y en algunos casos te puede costar el trabajo. Como es el caso de las personas que están en Tauranga, que están en Tecú, que están haciendo todo lo que es la recolección de los kiwis, todo el trabajo de temporada. Si no tienen auto, no pueden ir a trabajar. Y muchos trabajos también piden la licencia o tener a un transporte que puedan moverse para ir a algunos trabajos. Claro, pero la verdad es que es súper complejo porque si bien hay algunas empresas que proveen el servicio, te cobran, por supuesto, por ejemplo, 5 dólares al día por el transporte de ida y de vuelta. Pero tienen horario. Entonces, por ejemplo, si tú terminas a las 3 de la tarde, tienes que esperar a que el horario finalice para todos y todos se devuelven juntos. Y si trabajas de noche, tienes que esperar a que todo el mundo salga. O sea, de verdad que es un tema súper complejo. Y además, que la licencia de conducir acá no es como en Latinoamérica. Acá no es como que vas, sacas tu licencia, haces tu test y listo. Acá es un proceso que tarda un año. Sí, y aparte al principio te dan una licencia que debes manejar con otra persona. Tienes que rendir exámenes. Hay que pagar por cada una de ellas. En cambio, si vos traes tu licencia, hayan preguntado la de Chile, la de Argentina, la de cualquier país, traducida al inglés o el incarnate internacional, que eso lo hemos hablado un montón en algunos videos, pueden manejar acá. Pero bueno, vamos a charlar un poco del transporte, más allá de la experiencia, que también te quiero preguntar. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto te cuesta vos por semana? Creo que eso es algo que tenemos que sumar también a los gastos diarios. ¿Cuánto tiempo tardás en llegar a tu trabajo y todas esas cositas que nos querés contar hoy? Sí, bueno, primero les cuento que con todo esto que sucedió de la guerra con Ucrania y todo el tema que ha habido con el petróleo, los aumentos, el gobierno de Nueva Zelanda se puso una mano en el corazón y por tres meses rebajó a la mitad el valor de los buses. Por lo tanto, yo hoy estoy pagando 0.95 dólares por venir a trabajar. Normalmente era 1.90. Ah, ida y vuelta. No, ida 1.90, vuelta 1.90. Ah, bien. O sea, básicamente 4 dólares. 4 dólares por día en transporte. Bueno, yo actualmente estoy viviendo como en el este de Nueva Zelanda, de Oakland, por lo tanto me estoy demorando cerca de 30 minutos en llegar hasta mi trabajo, pero es un tema súper complejo porque, mira, si yo tuviera auto, no me demoraría 10 minutos. Pero como tengo que tomar micro, entonces tengo que salir 20 minutos antes porque cruzar la calle, porque acá no está hecho para los peatones, entonces no hay pasos peatonales en todas partes, los paraderos tampoco están tan seguidos. Y lo otro también es que acá tú tienes que tomar la micro en el paradero exacto, o sea, ni antes ni después, no te para, simplemente no te para. Si llegas un minuto tarde, el micrero te mira y se va, o sea, te tienes que programar para poder tomar tu bus. ¿Y la frecuencia no es tan buena tampoco? No, mira, ahora donde yo vivo, mi micro, mi bus, la combi, bueno, yo le digo micro ahí a lo chileno, pero mi bus, el cole, pasa aproximadamente cada 15 minutos cuando es horario punta. Pero, por ejemplo, el fin de semana pasa cada una hora. No. Entonces, por ejemplo, yo no puedo ser espontánea, no puedo decir, ay, ¿sabes qué? Pinta irme de shopping, pinta salir con amigos, porque tengo que mirar el celular, revisar la aplicación, ver si hay un bus disponible. Muchas veces me pasa que el bus viene en dos minutos, o sea, o me arreglo en dos minutos y salgo corriendo, literal, o espero una hora y entonces ya después mejor no sales. Claro. Ay, no, no. Bueno, también nos han preguntado por moverse en bicicleta, depende de la ciudad, creo yo, Oakland es un poco grande y un poco... Sí, claro, Oakland está como en un, es como terreno volcánico, por lo tanto, efectivamente sube y baja, y lo otro, Oakland está dividido por este puente, por el Harbor Bridge, y ese puente no está habilitado para bicicletas, por lo tanto, si tú vives en un motor, no puedes cruzar. Igual el centro sí tiene bastantes ciclovías y demás, pero creo que le falta más conexión hacia afuera. Sí, de todas maneras. Algo que igual se usa bastante acá es el scooter, scooter eléctrico, o arrendar estos scooters como de Ola, o de Uber, Uber Scooter. Ajá. Ah, no sabía que existían esas cosas. Qué diferente que es Oakland de las otras ciudades, mira. Acá muchísima gente se mueve en scooter, te cobran por tramo o te cobran por minuto, dependiendo obviamente lo que salga más caro, eso te cobran. Bueno, y con respecto al transporte, al colectivo, ¿tenés una tarjeta especial? ¿Se puede pagar en cash arriba con tu tarjeta? ¿Puedes sacar como un pase semanal, mensual o algo así? Sí, efectivamente. Yo tengo una tarjeta que se llama ATCard, que es la que corresponde a Oakland. También en las ciudades grandes tiene su tarjetita, que yo acá lo averigüé para ustedes. En Weston se llama Snapacard y en Christchurch se llama MetroCard. Ahora, si tiene Oakland es que tiene una aplicación donde tú puedes ver dónde viene tu micro, cuánto te va a costar todo tu trayecto, porque bueno, interesante es comentarles que Nueva Zelanda o las ciudades están divididas en zonas, por lo tanto tú vas con tu tarjetita y tú tienes que pasar la tarjeta al subirte y pasarla después al bajarte. Ah, que eso te llama Hopon, Hopof. Sí, o Tagón, Tagín, Tag. Todo eso va de la mano y obviamente te van cobrando según cuántas zonas cruces. Ahora, también es cierto que tú puedes hacer transportos y que no te cobran si es dentro de la misma zona. Mira, esto igual es un poco de repente medio complejo, pero después obviamente les podemos dejar ahí las páginas para que chupmeen y revisen todas las zonas que hay, pero por ejemplo, yo estuve ahí averiguando, si tú te mantienes dentro de la misma zona, puedes tardar hasta cuatro horas haciendo todas las combinaciones que quieras. Subirte a un bus, subirte a un tren, a otro bus, a otro tren, hasta por cuatro horas y no te van a cobrar más siempre que te quedes en la misma zona. Claro, en la zona, bien. Te vas moviendo, te va aumentando. ¿Y con la misma tarjeta podés usar el tren? Sí, eso es algo muy entretenido de Nueva Zelanda porque Nueva Zelanda tiene como transporte público los buses, el tren y además los ferries. Los ferries, yo al menos no existía los ferries como medio de transporte público, era todo privado. Acá es público. Hay muchos lugares a los que tú puedes llegar en ferry, por ejemplo, para ir a North Shore, normalmente la gente va en micro o en bus, pero tú también puedes tomar un ferry que te lleve hasta North Shore. Y ese ferry va casi mismo que el bus. Por ejemplo, para ir a Devonport, para ir a Hobsonville, puedes tomarte tu ferry y es como mucha gente lo usa para no tomar el bus, que se demora mucho más y da como una vuelta redonda. El ferry va directo, pero por el agua. Claro. Sí, pasar el puente en hora pico es lo peor de Oakland. Creo que el tránsito de Oakland es lo peor y creo que es el punto más negativo de mudarse ahí. Quería preguntarte otra cosa. Aparte que ahí está Dani comentándonos que también vive en la Isla Sur y hay otra tarjeta también que es la B, que creo que se puede usar en distintos lugares, ¿no? La B Card es la que se utiliza en Otago. Ahí está para Danedin y también para Queenstown. Ah, ok. Creí que se podía usar también acá. No estoy muy segura. En Oakland es AT Card. Incluso la página web es diferente. Ok. Por ejemplo, si quieren mirar, para Wellington se llama MetroLink, para la otra se llama MetroInfo, que es en Christchurch, y la otra aparece como B Card y que es para todo lo que es Otago. Ah, mira, ves acá, un chico de acá, la B se puede usar en Hamilton también. Mira, bueno, ahí sí que no he llegado. Bueno, esas son las tarjetas. Y después la Snapper, que es la de Wellington. La de Wellington. No estoy segura si se puede usar en otros lugares, pero esas son las tarjetas. Y la pregunta que te quiero hacer sobre las tarjetas es si vos las podés cargar en cualquier lado, online o en el mismo colectivo. En el colectivo, en el bus no se puede encargar, pero lo puedes hacer online y también hay algunos como se llaman acá convenience stores, que son así como estas pequeñas tienditas o kioscos que están en diferentes sectores y tienen afuera un logo que dice que te permiten hacer recarga ahí. Hay algunos, no en todos. Pero también, esto es bien interesante, lo que yo recomiendo y que a mí me ha servido pero montones es que tú cuando ingresas con tu tarjetita a la página web, la registras a tu nombre, tú puedes pedir que cada vez que tu tarjeta llegue a cierto monto, se te recargue automáticamente utilizando tu tarjeta de débito. Y entonces, no tienes que preocuparte más por cargarla. Cada vez que mi tarjeta llega a 5 dólares, automáticamente me saca 30 dólares de la tarjeta y se recarga automático. Buenísimo. Sí, de verdad que es mucho más fácil porque no en todas partes puedes recargar y muchas veces te pasa que te vas, por ejemplo, no sé, yo un día me fui a Takapuna y en Takapuna no había ningún lugar donde recargar. Y me tuve que devolver en bus, o sea, perdón, en Uber, porque con el COVID no todos los buses están aceptando cash. Ah, ¿se puede pagar también con cash? ¿Antes del COVID se podía? Se podía, pero es más caro. Hoy día hay muchísimos lugares donde no te están aceptando cash, pero sí, de todas maneras, vale la pena la tarjeta porque, por ejemplo, el pasaje normal, a mí me sale, por ejemplo, 2 dólares. Si yo pagara en cash, me saldría 4. Ah. Es una diferencia cuando lo haces constantemente, o sea, si ustedes pretenden quedarse, sí o sí su tarjetita. Sí o sí sacar la licencia antes que la tarjetita. Bueno, contanos, Marcia, un poco algunas experiencias que has tenido, sobre todo, por ejemplo, te voy a nombrar varias y creo que tenés de todo para contar, pero, ¿se llenan los buses? Eso sabemos que no, que van re vacíos. Si has tenido alguna experiencia de estar de noche en alguna parada, sobre todo como mujer, ¿qué sentimientos? Esos temas queremos charlar. Miren, primero que les cuento, esto es una anécdota terrible que me pasó, yo recién llegué, yo era nanny y vivía en el norte, en North Shore, resulta que no había ningún bus después de las 9 de la noche, ningún bus. Y entonces yo fui a cenar, imagínate, fui a cenar a las 7, tuve que comer así toda apurada y a las 9 tuve que estar ahí esperando el último bus, o sea, y era el último. Y digo, ¿cómo puede ser que a las 9 de la noche no haya más buses? O sea, no hay más buses. Ahora, con respecto a si se llenan o no se llenan, mira, yo te diría que quizás cuento con mis dedos de la mano las veces que yo he visto gente de pie en el bus. Sí, jamás, jamás te lo pido. Jamás. Lo que sí es que cuando el micrero, el colectivero o el que conduce, se dan cuenta que está muy lleno, ponen un cartelito arriba que dice micro o bus lleno. Y entonces no toman los pasajeros y ya no se detiene más. Entonces, en el fondo, siempre te aseguran que vas a tener como un buen viaje. Claro. ¿Eso saldrá en la app también o no? No, normalmente no sale en la app, pero sí sale en Google. Cuando tú ingresas, por ejemplo, a los mapas de Google, no sé cómo verifican si va muy llena la micro. Pero la verdad es que no pasa casi nunca. Yo personalmente he visto que el bus tiene arriba full y entonces ya no para más. Pero la verdad es que casi nunca sucede. Porque acá también se utilizan mucho los buses de dos pisos. Por lo tanto, siempre tienen harto espacio y en hora punta, solamente buses de dos pisos. ¿Y cómo son los buses por dentro? ¿Sentís que están limpios y esas cosas? Siempre. Están muy limpios, muy ordenados. Lo otro es que el conductor espera que te sientes, ¿no? Es que para mí es maravilloso. Yo me subo, me siento y recién ahí el conductor avanza. Así que es muy agradable. Además, los buses, no todos, pero yo diría que el 80% tienen, algunos tienen Wi-Fi, pero sí, casi todos tienen para que cargues tu teléfono celular. Tienen puerto USB. Por lo tanto, es súper cómodo. De repente ahí conectas el teléfono y te vas leyendo. Algunos tienen televisión también. La verdad es que es súper cómodo. El problema es la frecuencia. Y el problema es que hay ciudades donde no hay bus. O sea, no hay. Estuve para poder contarles hoy día todo esto. Un amigo de Cry Church me dice que los buses pasan cada una hora. O sea, no hay más. No, no. Sí, aparte también las combinaciones a distintos lugares son bastante complicadas. Como que no, si querés ir a una punta no tenés un solo colectivo. Tenés que estar cambiándote y esperar un montón también para eso en algunos casos. Así que es difícil. Sí, la verdad es que es bien complejo. Igual, si lo ponemos en perspectiva, al menos acá sabemos a qué horas va a pasar el bus. Podemos mirar el horario. Podemos mirar cuál va a ser el sentido. Dónde se va a detener. Al menos mi experiencia en Chile era que el bus para cualquier parte puede ser hora. Tú nunca sabes si vas a tener que esperar mucho o poco. Pero sí, por ejemplo, mira, yo vivo, bueno, Nueva Zelanda es una isla. Y para que más o menos se hagan una idea, lo más lejos que puedes estar del mar son 130 kilómetros. O sea, hay más partes. Pero yo vivo como justo en el medio, en el medio como hacia el este. Mira, en auto eso significa cinco minutos para ir a la playa, para yo tirarme en el agua. En bus, eso significa una hora y media porque no hay ningún bus que te lleve. Por lo tanto, tengo que tomar un bus como para ir hacia como la parte central y luego de la parte central un bus que me lleve hacia la playa. O sea, ir a la playa para mí como de relajo no existe. Bueno, acá quiero contarles dos experiencias que nos están dejando los chicos. La Dani dice que cuando fue con Daphid, que Daphid es su novio Kiwi, en Santiago, no entendía cómo el chofer recibía el pago, te daba el vuelto y encima manejaba al mismo tiempo. Y después, acá también Pili, que es una amiga nuestra que vive acá en Cambridge, que dice que cuando trabajó en Auckland y no tenía auto y tampoco tenía licencia, salía a las 11 de la mañana para llegar al trabajo a las 2. Es una locura de tiempo perdido. Es terrible. O sea, de verdad, chicos, chicas, saquen su licencia. Además, les voy a contar que cuando tú haces tu trámite de licencia de conducir, tú partes con una licencia learner, que esa licencia te permite por 6 meses que alguien te explique o te enseñe a manejar. Ahí solamente se da una prueba de conocimientos básicos en inglés. No tiene traducción al español. Hay como mil traducciones para cuando vas a dar tu prueba, pero no en español. Por lo tanto, tienes que aprender todas las preguntas en inglés. Luego de eso, esa te va a salir 93 dólares. Después, pasas a la restrictiva. En esta restrictiva puedes manejar entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche solamente. O sea, no puedes salir de fiesta con el auto. Claro. Y esa sale 134 dólares. Si por algún motivo vas a dar tu examen y no lo pasas, tienes que volver a pagar 86 dólares para volver a darlo. Y luego, para sacar la full license, sale 109 dólares más. Si no pasas el examen, son 60 dólares más que tienes que pagar. O sea, en todo ese tiempo te vas a gastar 300 dólares y un poquito más si es que pasas todas las pruebas a la primera. Pero además, desde que tú sacas la learner hasta que sacas la full, como mínimo pasa un año. Un año. O sea, de verdad, si ustedes pueden sacar la licencia en su país, en español, con personas que hablan su idioma, háganlo. Porque venir para acá, tener que pagar tanta plata y tener que dar todas las pruebas en inglés, de verdad, es 10 veces más difícil. Sí. Sí. Sí, si bien para ustedes poder después hacer la conversión a la licencia Kiwi desde su licencia, lo mismo van a tener que rendir. Pero al menos ya te vas acostumbrando, ya puedes hablar en inglés, ya puedes practicar. Entonces, creo que es un poco más fácil. Ahí después mi papá pregunta acá, ¿cuánto tiempo se renueva la licencia de Nueva Zelanda? Y es cada 10 años. Así que una vez que ya la tenés, te olvidás también. Porque además, otro es que con la licencia de conducir, te evitas tener que andar con tu pasaporte para todas partes. Porque oficia o documento de identidad, y eso es un tema importante, porque acá en Nueva Zelanda, por ejemplo, cuando tú luces menor de 22 años y te quieres comprar una cerveza, te van a exigir un documento de identidad. Bueno, te piden licencia de conducir, te piden algún documento de identidad. Por lo tanto, tu licencia de conducir acá te va a servir para no tener que andar con el pasaporte para todas partes, para poder ir al supermercado y comprarte una cerveza sin tener que andar preocupada de andar con algo que te identifique para poder viajar en avión. O sea, tiene muchas ventajas. Sí. Sí, si bien, bueno, ahí también están preguntando. Una vez que vos llegás a este país con tu licencia de Argentina, Chile, donde sea, no tienen que hacer el trámite de la licencia de acá. Pueden manejar por un año con su licencia. Luego, si ya se quedan a vivir acá, sí tienen que hacer este trámite. Pero eso está todo en nuestras páginas. Si quieren ir a leer, hay videos. Hice muchos videos de cómo sacarla. Pero pueden manejar con su licencia por un año desde que llegan al país. ¿Alguna otra cosa que tengas anotada ahí que quieras contar de tu experiencia? Ay, bueno, yo he tenido tremendas experiencias con el transporte público. Este fin de semana yo tenía un matrimonio y estuve así de tener que irme en micro, de tener que irme en bus. Porque realmente no saber manejar es tremendo. O sea, de verdad, por favor. Yo siempre lo repito mil veces. Por favor, salte de su licencia. Por favor, es tan más fácil. Es tan más sencillo. La licencia de conducir te sirve para tantas cosas. Bueno, lo otro comentarles que en diferentes ciudades hay diferentes medios de transporte. Por ejemplo, en Queenstown me llama mucho la atención que uno de los transportes públicos es un water taxi. Un taxi que va en el agua, como un bote. Y también tiene su paradero, tiene su tablita de frecuencia. Lo encontré demasiado interesante. Lo otro también es que acá, por ejemplo, cuando tú llegas a un paradero, los paraderos tienen número. Por ejemplo, 7120. Y el paradero te muestra por todos los lugares que va a pasar el bus, desde donde tú estás hasta el final del recorrido. Pero además tiene una tablita que va de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos. Y tú puedes ir buscando la hora. Por ejemplo, ahora son la 1.30 de la tarde. Tú te vas a las 13 horas y puedes ver a qué hora va a pasar el bus. Desde las 13 horas pasa a las 13.01, 13.20, 13.30, 13.40. O sea, puedes ver toda la combinación por hora. Por lo tanto, igual es más o menos fácil poder como armar tu itinerario. Poder saber a qué hora va a pasar el siguiente bus. Así que, de cierta manera, es un poco amigable. Claro. El problema es que no está en todas partes. Por ejemplo, en Tauranga no está así delimitado. No aparece toda la información. Y lo otro también es que, por ejemplo, en Tauranga hay un bus. También una persona ahí decía, en Pangarei hay un bus. Y qué pasa, no sé, nunca sabes a qué hora va a pasar. Y el bus hace todo el trayecto por la ciudad chiquitita y no hay más. Sí, igual en Hamilton. Sé que hay, pero no los he usado. Pero, por ejemplo, de Cambridge a Hamilton hay uno solo. Y tenés que saber a qué hora. Claro, o sea, que si querés ir a trabajar de acá para allá, que estamos como a 20 kilómetros, que no es tan lejos. O sea, al lado de Oakland creía que es casi lo mismo. Sí o sí en auto. Si no, es re complicado. Sí, mira, yo les cuento que, por ejemplo, mi hermano trabajaba de noche en una pack house, que es donde embalan todos los kiwis. Y él tenía un amigo que le ofreció llevarlo y él le pagaba a la semana. Pero qué pasaba, que tenían horarios diferentes. Por lo tanto, mi hermano terminaba a las 3 de la mañana y tenía que esperar a que el amigo terminara a las 5. O sea, desde las 3 a las 5, ahí parado, ahí esperando, esperando, esperando. O sea, pierdes totalmente tu libertad. Por lo tanto, es súper importante que consideren el tema del transporte. Que si no saben manejar, vayan aprendiendo. Recuerden también que acá se maneja en el lado contrario de lo que es Argentina o Chile. Así que también es importante ir preparándose un poco mentalmente para ese cambio. Sí, sí. Muchas gracias, Marce, porque la experiencia es increíble. Para todos es muy importante compartir estas cosas porque, bueno, cuando uno las vive, entiende mejor que cuando no. Por ejemplo, yo siempre digo, sí, aprendan a manejar, pero nunca viví todo esto del transporte. Así que, bueno, te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias, Romy. La verdad es que yo he sufrido mucho, me he mojado mucho. De verdad, o sea, bueno, a los que ya me han visto por ahí, me dicen la que siempre se moja. Porque realmente acá la lluvia es súper fuerte. El duelo siempre, nunca te lo espera y se pone a llover. Y entonces cuando está lloviendo así de fuerte y no tienes auto y tienes que ir a trabajar. O sea, no saben cómo me arrepiento, pero en lo más profundo de mi ser, de no haber sacado a licenciante. O sea, de verdad que acá llueve, las micros obviamente pasan a isoplastes, tiran agua. Además que acá la lluvia es como de lado, entonces ni siquiera el paraguas te sirve. Y tienes que ir a trabajar igual y vas a llegar todo mojado. Y acá llueve, te empapas. Entonces, sinceramente, sería más fácil mi vida si yo tuviera licencia de conducir. Así que ustedes, por favor, futuras personas kiwis, saquen su licencia. Si bien acá es relativamente fácil moverse, es necesario tener auto porque en los pueblos más pequeños no hay, como son colectivas, no hay, no hay nada. Sí, sí. Bueno, y para los que siguen a Marce, ya saben que cada uno o dos días sube una historia de sus problemas con el transporte. De hecho, así que bueno, para que no sea su vida tan miserable, por favor saquen su licencia. Esperan de frío, no se anden mojando. No, no, de verdad, recuerdo una vez tenía hasta una cita, Romy, tenía una cita y el chico se iba a España al otro día. Y yo no me pude quedar con él hasta tarde. Me tuve que devolver a las 7 de la tarde a la casa porque después no tenía cómo desesperarme. O sea, incluso historias de amor truncadas por culpa. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado y que tengan buen día. Espero que haya servido la información. Nos vemos.